Acompañando, estamos en el mes del amor y qué mejor invitado para celebrar el mes del amor que uno de los reyes de la canción romántica. Segundo Rosero, aquí en Camina de RPP. ¿Cómo estás? Segundo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hoy es buenas tardes. Buenos días todavía. Todavía buenos días. Bueno, muy feliz. Muchísimas gracias de estar en esta que ya es mi casa. Y muy feliz de saber que nuevamente no importa. Y ya le cuento que así, a grosso modo, han pasado 30 años desde que llegué a cantarle la primera vez a Lima, al Perú. ¡Wow! Y ahora pues volvemos a hacerlo porque el amor, la amistad, ese afecto, ese cariño que yo les tengo a los peruanos es recíproco con el aplauso y el apoyo que me han dado. Tantos años, imagínense. ¡Claro! Y tienes clásicos. Es que muy feliz, ¿no? Saber que este martes 13 vamos a estar en el gran Teatro Nacional, ese escenario incomparable. ¡Claro! A mis fieles seguidoras y a mis infieles seguidores. ¡Ay, ay, ay! Ahí agarraste carne, ¿ah? Ahí estás agarrando carne. Sí, yo voy por ahí porque me pregunto, o sea, de hecho hay miles de temas por el cual cantar, pero una constante y coinciden que son éxitos cuando se canta, por ejemplo, del desamor, de que me tomo mi bebida y una serie de cosas más. ¿Qué pasa? ¿Nos encanta eso? ¿Por qué esos son los que tienen más éxitos? De la forma tan delicadita que le dicen, me tomo mi bebida, no se chupa. Me tomo mi chela, por lo menos, me tomo mi chela, claro, claro. Imagínense que el amor tiene etapas y a quién no le sucede que después de un tremendo enamoramiento de pronto viene una decepción o de pronto una traición, qué sé yo, que el corazón no solamente que se queda partido, sino que a veces uno se quiere matar. Por eso el maestro Franklin Cabrejos hizo una canción que dice... Y hoy, qué triste me has dejado, le rezaré a la Virgen que vuelvas a mi lado. ¡Guau! ¡Qué maravilloso, realmente! Segundo, Rosario, tú tienes clásicos, ¿no? Te quiero, te quiero, 17 años, en fin, son canciones que están en el corazón de los peruanos, ¿ah? ¿Cómo te sientes con estas muestras de afecto que siempre te muestran tus fans? Hace 46 años grabé esas canciones. ¡Guau! Yo nunca pensé que iban a permanecer tantos años, tanto tiempo y en tantas generaciones, imagínense, ya van más de cuatro generaciones de 10 años. Sí. Cuando yo grabé, quien tenía 10 años ahora tiene 50 y más de años. Y sigue cantando estos temas. Yo ya estoy viejito. ¡No! ¡Por favor, por favor! Yo tenía 17, 18 años, 17 años, la verdad, cuando grabé esas canciones. ¡Guau! ¡Eras un adolescente prácticamente! Ahora, este 9 de febrero, estoy de cumpleaños, aunque en realidad en Ecuador no se le para mucha bola a los festejos, pero sí, un 9 de febrero de 1978, el mismo día que amaneció muerto nuestro gran Julio Jaramillo, ese día yo estaba grabando mi primer disco. O sea, nacía segundo rocero y moría nuestro gran ídolo Julio Jaramillo, pero bueno, esas coincidencias fueron en aquel tiempo y yo nunca pensé que mis canciones iban a permanecer igual que las de Julio, pues, ¿no? Como dicen de nuestro gran Gardel, que él a pesar de los 100 años de muerto sigue cantando mejor. Julio Jaramillo, 46 años de muerto, sigue cantando mejor. Y yo, bueno, como estoy vivo, tengo que seguir cantando mejor. Cada vez mejor, cada vez mejor, segundo. ¿Y qué significa el Perú para ti? Porque aquí te acogimos desde el primer momento con muchísimo cariño. Y yo reitero, ¿no? Tú eres un ídolo de masas realmente. A ver, ustedes, pues, a mí no me gusta recordar esa historia negra que vivimos, pero después de ese periodo, justamente cuando a mí me hicieron la propuesta de venir la primera vez en el 90, inclusive cuando yo llegué, recuerdo que estaba empapelado de Cambio 90, Fujimori, algo así. Claro, claro. Pero yo vine con un temor que no tienes idea. Y a mí me invitó, pues, Chuchito Martínez, que en paz descanse, y que él era el que organizaba los festivales del bolero aquí en Lima, ¿no? Y yo vine con un recelo porque decía, oye, las guerras, los problemas de la frontera, ¿qué será? Y cuando llego me encuentro con la grata sorpresa de que especialmente la gente norteña, la gente de la frontera, oye, me recibieron como propio. Y bueno, se me fue ese fantasma del temor y todo. Y yo llegué también a sentirme tan bien que yo, la verdad, nunca me sentí extranjero. Pues qué lindo que compartas esta historia porque hay que tener en cuenta que nuestros pueblos en realidad son pueblos que son hermanos de verdad, ¿no? Y a veces, si bien, digamos, pueden existir ciertos conflictos, yo sé que al final del camino siempre hay una solución y un apoyo, ¿no? Es que esos fueron creados, son creados. Nosotros, imagínense que descendemos del mismo Tahuantinsuyo, del mismo Mancocapa, de la misma Mamaorio, o sea, nuestra raza, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra historia, todo es, descendemos de lo mismo. Así es que siendo tan similares y tan parecidos que solamente nos desuna una frontera o a lo mejor los políticos o quién sé, que siempre hay, ¿no? Pero nosotros, en realidad, a través de la música, creo que los artistas siempre hemos sido los que hemos unido. Claro. Y usted va a Guayaquil. Es cierto. En Guayaquil no tiene idea cómo se escuchan los valses peruanos. Ay, qué lindo. Usted va a Cuenca, usted va a Rigobamba, que son ciudades centrales de Ecuador. ¡Guau! No tiene idea cómo se escuchan los guainitos peruanos. Y ahora, por ejemplo, la cumbia, todas estas modas que están y que vienen con los grupos de éxito de acá como Grupo Cinco. Claro, claro. También traspasan para Ecuador. Entonces, es un intercambio chévere de las músicas, de los géneros, etcétera. Ajá. Y yo, qué bueno, siempre me lo dijeron. Recuerdo cuando me invitaron al Cusco. Ajá. Y el señor alcalde en aquel tiempo me dio las llaves del Cusco y me dijo, es que tú eres peruano. Ajá. Aunque hayas nacido en Ecuador, que me dio las llaves del Cusco hace 30 y más de años. Entonces, yo ya, pues me hicieron creer y me sentí peruano. Y si quisieras dedicarle una canción a nuestro país, ¿cuál cantarías? A ver si nos la cantas a capela, Veruna. Me encantan las canciones del Perú, pero las canciones que hablan de Perú, yo solamente las escucho porque creo que no las puedo cantar. No, alguna que tú quisieras dedicarla. Yo también te llamo Perú, yo también me llamo Perú, con pedepatria. Qué lindo. Esa canción del maestro, ¿qué es el maestro? No me la sé bien, pero me la sé. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Guau, maravilloso! Segundo Rosero, y vamos a festejar entonces tus primeros 45 años de trayectoria en el Gran Teatro Nacional. Sí, este martes. Teníamos programado para el día, el 14 de febrero, que siempre lo hago, en el Gran Parque, pero parece que hubo unas situaciones por ahí. Y bueno, le cedimos a mi amiga la chola chavo, pero me dio la oportunidad de estar en ese gran escenario que es un escenario. Y pues, de los peruanos, orgullosamente, yo que he pisado muchos teatros en Argentina, en Chile, en Bolívar, en toda Latinoamérica, inclusive en México. Pero quiero decirles que orgullosamente es uno de los mejores escenarios de Latinoamérica. Perfecto. ¿Quién no quisiera cantar en el Teatro Nacional? Así es que, bueno, yo tengo que ponerme las pilas, como les dije, ahora nomás a mis músicos, a mis muchachos, que una parte vienen de Ecuador y otra parte, pues acá complementamos con los muchachos de acá. Les digo, miren, estar en el Gran Teatro Nacional es algo bien serio. Sí, claro, maravilloso. Imagínense que desde ahí suenen las guitarras. Claro. Y nuestro público y yo empiece. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Qué lindo realmente. Ahí estamos. Gracias. Vamos a estar para cantar Te Quiero, Te Quiero, 17 años y todos los grandes efectos de Segundo Rosero. Y luego al final la botella, vagabundo, borracho y loco, el teléfono. La bebida, la bebida. Pedimos dos más, pedimos dos más. Segundo Rosero, aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Lo celebramos y volvemos con más. Muchísimas gracias.